Continuamos en la hora litoral, tomamos rápidamente contacto con nuestro móvil de exteriores, el gobernador de Entre Ríos y el intendente están recorriendo avenida Sani, adelante Sonia. Bueno, muchísimas gracias Susana, exactamente tal cual se ve anunciado, ya está aquí el gobernador de la provincia Gustavo Bordet y por supuesto el intendente de la ciudad de Paraná, a Dambal recorriendo todo lo que es ya esta etapa final de las obras que se están realizando y que se han venido realizando ya hace más de un año en avenida Sani. A ver si los colegas ya estamos todos listos como para comenzar, obviamente todos están también queriendo salir en vivo y en directo, así que bueno, saludamos y bueno, ¿qué es lo que han visto hasta ahora? ¿Qué es lo que han recorrido? Bueno, primero la felicidad de que el gobernador nos esté visitando, que esté recorriendo esta obra, esta es una obra, creo que va a ser, siempre las obras tienen como un antes y un después, pero esta va a tener un impacto realmente importante, por aquí transitan 12.000 autos de manera normal todos los días, son 45 cuadras, 4.500 metros, no solamente es ensanche, es luz LED, se ha hecho el corrimiento de la cañería de agua, 400 nuevos árboles, se van a construir veredas durante todo el tránsito del domingo, cuando estuve recorriendo justamente pasó una señora con un cochecito y me decía la alegría de no tener que bajar a la calzada con el cochecito, bueno, todas esas pequeñas cosas que cambian el día a día tiene incorporada la obra. Estamos en una etapa ya para llegar al viernes hasta Calle Balbín, planteamos al gobernador hace unos meses extendernos 1.000 metros más, lo ha autorizado, así que la obra va a llegar hasta el límite de lo que es la localidad de Oro Verde, así que bueno, no solamente va a beneficiar a los que viven aquí, sino también a los que ingresan permanentemente a la ciudad de Paraná. Y otro aspecto importante que está generando la obra es una transformación económica, es un lugar donde hay muchos puntos que se van conformando como centros comerciales, veterinarias, lugares de atención al sector primario, bares, tiendas, sector gastronómico, así que creemos y vamos a trabajar en ese sentido que paulatinamente esta arteria se va a transformar en un nuevo centro comercial a cielo abierto de la ciudad de Paraná. Gobernador, usted, ¿cuál ha sido su visión? Bueno, la verdad que es impresionante el ritmo, el avance que lleva esta obra, que es una obra emblemática para la ciudad, cuando comenzamos la gestión, el intendente me planteó la necesidad de poder tener Avenida Sani en su extensión, primero bueno, arrancamos con una etapa y después en la segunda etapa para llegar hasta el límite de Oro Verde y la verdad que es algo que va a transformar la ciudad como se está transformando en materia vial, porque hay obras que son realmente importantes, lo que es Avenida Ejército, lo que es aquí Avenida Larralde que conecta con Avenida Las Américas y esta obra en sí que es magnífica y que posibilita múltiples beneficios, como describió muy bien el intendente, y por supuesto todo lo que es la derivación que viene de la ruta 12 y que va a conectar en doble vía y que es una obra también clave para Paraná. Esto demuestra, y hablo a las claras, que hay una planificación estratégica de ciudad, hay un criterio que viene concatenado con distintas obras para redundar en una mejor transitabilidad de la ciudad, pero también uno lo puede advertir en los espacios públicos que Paraná está recuperando y esto es muy bueno porque el vecino se apropia a esos espacios públicos. Basta recorrer, a mí me gusta caminar por la ciudad, he ido por la costanera, ver cómo se ha recuperado toda la playa municipal, ver el Thompson, ver plazas que se están recuperando. La verdad que esto mejora la calidad de vida de los vecinos, tiene un impacto en el día a día de cada vecino y Paraná se merece esto y se merece más también, así que estamos para seguir trabajando junto con el intendente, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para poder llevar a Paraná a estar en un lugar destacado entre las capitales de provincia. Hablando de la circunvalación, ¿cuánto más o menos estamos para que se habilite? Bueno, yo lo sé porque me lo acabo de contar el intendente, pero sería importante que él lo... Sí, hablábamos con el gobernador, la planificación es para marzo ya hacer la inauguración, también para marzo va a estar concluida Crisólogo Larralde, vamos a estar con un gran avance en Paracao Ejército, seguramente terminando también Espejo. Esta obra que es financiada totalmente por el gobierno provincial, por eso reitero el agradecimiento personal a nuestro gobernador de priorizar esta obra, sería imposible hacerlo con los fondos nuestros. También vamos a tener lindas novedades allá por marzo, la inauguración del shopping, muchas plazas que van a estar terminadas, pero bueno, a tu pregunta la ruta 12 para marzo va a estar concluida, ya está la obra madre concluida, solamente falta la conectividad de las luces, la señalética horizontal, medidas de seguridad y nosotros venimos construyendo la alcantarilla en calle Hernandarias para darle acceso a todo el parque industrial por calle Hernandarias directamente a la autovía. Esto impactará en la parte operativa del parque industrial, en el parque hay una sola empresa, lo digo como ejemplo, que saca 90 camiones de producción todos los días. A partir de esta hora va a poder acceder a la autovía, irse al túnel, a la ruta 11, a la ruta 18, a la ruta 12, de manera mucho más fluida. Bueno, esas obras de infraestructura también son decisiones, son el acompañamiento del gobierno provincial para acompañar, en ese caso concretamente, como acá, mejorar la vida diaria de las personas, el sector productivo es lo que generan puestos de trabajo. Bien, gobernador, en otro orden, digamos, aguinaldo, tema del pago de sueldos. Bueno, ya hay cronograma, ya tenemos también asegurado el pago del aguinaldo, como siempre, en su totalidad ante las fiestas, hay una previsibilidad en el orden de las cuentas financieras de la provincia, que posibilita tener esta normalidad en todo el tema de pago de salarios. Y bueno, ayer también además hemos presentado billetera Entre Ríos, que va a estar disponible a partir del 19 de diciembre, antes de la fiesta, y que esto le significa a los ciudadanos, a todos por igual, en la provincia de Entre Ríos, la posibilidad, tan solo con tener más de 18 años, poder acceder a descuentos del 30% en alimentos y en medicamentos, dos rubros que impactan de manera decisiva en la canasta básica familiar, y un monto de devolución por persona de hasta 5.000 pesos. Es decir, que una familia que tiene 4 miembros va a ahorrar en consumo de alimentos y medicamentos hasta 20.000 pesos por mes. Es un esfuerzo también que lo podemos hacer por este orden fiscal y financiero que nos permite alentar medidas que propendan al consumo, que generen también un alivio en el bolsillo y un mejor rendimiento del salario de todos los entrerrianos, porque esto es absoluta y de manera universal. Y por otro lado, también dinamice el sector comercial que hace tiempo nos venía pidiendo medidas para poder generar mayor volumen de ventas. Y esto, además, también, por otro lado, genera un círculo virtuoso, porque la formalización de todas estas ventas después vuelve también a las arcas del Estado en manera recaudación. Y, Intendente. Hoy, justamente, hay una retención de servicios en el ámbito municipal. ¿Qué opina con respecto a este tema? La prestación de servicios básicos ha sido totalmente normal. Hasta aquí la palabra del Intendente y del Gobernador respecto a esta obra tan importante para la ciudad de Paraná. Vamos a tener más detalles del resto de la entrevista en nuestra edición de Ahora Mediodía. Ahora continuamos con Evangelina y una entrevista muy particular que tiene que ver con el día, el día del mat.